Familiares de un hombre que murió en medio de un supuesto accidente de tránsito Ocurrido la mañana del pasado domingo en la calle principal del paraje Agua Sabrosa del municipio de Limón de Samaná Piden a las autoridades policiales se investigue el hecho Debido a que su pariente presenta varias tocadas de arma blanca en el cuello Con una chula de él, y andaba con otros amigos, entonces en la discoteca, es hombre Entonces, nada, dice la chula que, ese cayó de motor Pero tiene una puñalada aquí, otra puñalada ahí, y un machetazo ahí ¿De dónde, de dónde viene? Ella es de Limón de Samaná, de Palmarito, de Limón de Samaná Entonces, ella dice que ellos se cayeron de motor y que ella está cortada en el pie Yo le digo, déjame ver tú que ella no está cortada nada Entonces, hay un muchacho que está preso, un vecino de él Que supuestamente fue el que echó poco de él Pero el motor de él está sin nada, el motor del otro está sin nada ¿Lo cambiaron a hacer el autoso para...? Para confirmar si esa puñalada que tiene fue el muchacho que se hizo O si fue que se cayó el motor, entonces ¿cómo fue que se cayó del motor? Y tiene dos puñaladas aquí, un machetazo aquí Yo veo la moto está, no tiene nada de sumido, ni nada roto La moto está normal ¿Ustedes sospechan de que manos criminales...? Para mí sí Para mí hay personas que ocultan Nosotros queremos que se descubra el sucedido NTN, Robinson Polanco